Buenas, buenas. En un par de minutos te voy a mostrar cómo te haces un pequeño recogido sencillísimo para tu día a día. Comenzamos desenredándonos y cepillándonos el pelo y haciendo una semicoleta con la parte superior. Ahora simplemente enroscamos esta coleta sobre sí misma y le damos forma de caracola. Fijamos con pinzas pero evitando coger la parte final de la caracola para que nos quede cayendo por el lateral de la cabeza. Básicamente esto ya está. Fíjate en el resultado. Para terminar, décóralo. Y con unos pasos tan sencillos ya hemos terminado. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.